El curso 2020-2021 será recordado como la vuelta a las clases en medio de una pandemia mundial. Para el retorno escolar, el gobierno de Pedro Sánchez ha dibujado unas reglas básicas que deben seguir todas las comunidades autónomas. Pero como las competencias en educación están transferidas a los gobiernos autonómicos, estos pueden tener sus propias reglas. Lo que pasa es que tienen que respetar ese marco básico. Veamos cuáles son esas normas comunes. Recoge 29 medidas y 5 recomendaciones relativas a la prevención, higiene y promoción de la salud para su aplicación por las administraciones competentes que garanticen una vuelta a las aulas de forma segura. En primer lugar, desde el Ministerio de Educación se apuesta por clases presenciales, al menos hasta segundo de ESO. Por eso, las medidas que ha establecido tienen que ver sobre todo con normas de seguridad para la convivencia dentro de los centros. Para empezar, la distancia de seguridad que ha de respetarse dentro de los colegios es de metro y medio. En cuanto a la mascarilla, da igual que exista esa distancia. La mascarilla será obligatoria para los mayores de 6 años. En el caso del transporte escolar, la mascarilla se recomienda que también la lleven los menores de 6 años. Y además, para todos los alumnos han de fijarse asientos fijos en los autobuses. Tanto alumnos como profesores deberán de pasar un control previo de temperatura a diario. Y se pide un lavado constante de manos. Respecto a la organización de los centros escolares, tienen que limpiarse, desinfectarse y ventilarse continuamente. Y ojo, que esto es importante. Aparecen los grupos de convivencia estable o grupos burbuja. Dentro de esos grupos burbuja, los alumnos y profesores que formen parte de ellos no tienen por qué respetar la distancia de seguridad. Y además, no pueden mezclarse con los integrantes de otros grupos. Esto se hace para garantizar un rastreo más exhaustivo en caso de contagio. Estos grupos burbuja han de fomentarse sobre todo en los menores de 6 años, porque no llevan mascarilla y porque es muy difícil que puedan respetar la distancia de seguridad. Y aunque sí lleven mascarilla, también se pide el fomento de estos grupos burbuja en los alumnos de primero y segundo de primaria. En principio, se pide y se permite la apertura de todas las actividades extraescolares. Es el caso de los comedores, donde los alumnos tendrán que almorzar manteniendo la distancia de seguridad de metro y medio, salvo que sean alumnos de un grupo burbuja. Y además, se pide que las actividades se realicen, en la medida de lo posible, al aire libre. Eso sí, no podrá haber público ni en los eventos deportivos ni en eventos de otro tipo. Y en todos esos eventos habrá que impedir que se mezclen los grupos burbuja. Y los profesores también reducirán su presencia en los colegios en la medida de lo posible. Para ello, promoverán otro tipo de canales de comunicación telemáticos, tanto con los alumnos como con las familias y con ellos mismos. Además, los profesores deberán recibir una formación continua de los protocolos sobre la pandemia. Y el alumnado también recibirá educación para la salud. Y para que todas estas normas se apliquen y exista un control, se constituye la figura del responsable COVID. Ese responsable es una persona por cada centro escolar, que tendrá que revisar que se cumplan esos protocolos. ¿Y cómo actuar en caso de contagio? Si se detectan personas con síntomas, habrá que proceder al aislamiento precoz de esos sintomáticos y avisar a las autoridades sanitarias. Se mantendrán las clases presenciales, pero eso sí, guardando al máximo la precaución, al menos hasta obtener los resultados de los test y al menos hasta que acaben las cuarentenas de los contactos más estrechos. Todo este paquete de medidas básicas propuesto por el Gobierno Central, sumado a las normas específicas de cada comunidad autónoma, se irá monitorizando en un grupo de coordinación y seguimiento de las consejerías competentes en materia de sanidad y educación en cada comunidad autónoma. Y además, cada jueves habrá una reunión entre los gobiernos autonómicos y el Gobierno Central para ver cómo va evolucionando el curso de las clases. Si te ha gustado este vídeo, comparte y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.